¿Qué onda muchachas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video No otra vez ¿Qué onda muchachas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Voy a ir a San Cristóbal Sí Vamos a perder Decisiones de última hora Bueno, este video ya lo había intentado hacer Pero resulta que la camarita pues No quiso colaborar, ¿verdad? Se quedó sin carga Pero como ya lo vieron en el título del video El día de hoy quiero hablarles acerca de Qué tanto cuesta ser un youtuber, ¿verdad? A esto que le llaman youtuber Yo la verdad todavía no me consiguieron youtuber Porque ¿qué es un youtuber? ¿Un youtuber es alguien que sube contenido de YouTube? Sí, bueno, entonces sí soy youtuber Pero como que todavía no me siento preparado Para ser llamado de esa forma Creo que el término youtuber viene más allá de todo esto Posiblemente cuando llegue a los mil suscriptores Y cuando llegue a tener una cantidad de videos un poco pues distinta Y todo empieza a funcionar como diferente Yo creo que ahí ya me puedo llamar youtuber, ¿verdad? Bien, las complicaciones principales creo yo Para empezar en este mundo del youtuber Es, lo digo así porque de verdad es un poco extraño decirlo como tal O que alguien diga Oh, vos sos youtuber, ¿verdad? No Sí subo contenido a YouTube Pero no por eso exactamente me quiero hacer llamar youtuber Ahora bien, lo que más cuesta de adaptarse a este tipo de cosas es Sentir inspiración, o sea, de hacerlo ¿Por qué lo estás haciendo? Que realmente a mí me gusta mi vida Me gusta lo que hago Me gusta lo que sé Me gusta compartir mi vida con las personas, etc. Entonces, primer paso Aceptar Aceptar que sos un youtuber Yo todavía no lo acepto Pero es algo complicado que se está dando todavía Pasa número dos Lo difícil que es grabar Mientras es otra cosa que no es solo platicar Por ejemplo, yo que soy un motoblogger o eso Trato de hacer Voy sobre la moto Platico con ustedes acerca de un tema X O un tema acerca de las motos como tal Reparaciones, instalaciones Una lavadita Un viaje para allá Un viaje para acá Todo esto Quieren que no O sea, ustedes de verdad Piensen El cerebro de uno se parte en mil pedazos ¿Por qué? Porque en mi caso yo edito los videos Yo ahorita mientras estoy hablando Estoy diciendo Ah, bueno, este pedazo que acabo de decir Que lo dije mal Lo voy a cortar Y lo voy a poner después Y lo voy a juntar con esto Y le voy a agregar musiquita Y le voy a poner texto O sea, todas esas cosas Yo ya las estoy pensando Porque yo los edito Es como otras personas Que posiblemente solo graban Y se dedican a grabar Y ya Y nada más Entonces ya se quitan como ese peso De andar pensando en otra cosa Bien, otra cosa es Manejar O sea, estoy manejando El hecho de que ustedes vean La carretera, el tráfico Y que mi voz Pues está ahí Presento No quiero decir que yo no estoy concentrado En meter close Meter cambio Frenar Girar a la izquierda Ver mis retrovisores Poner el pie de vía Ver que no me tiren a la droga Et, 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 et Entonces sí O sea, hasta este punto Yo ya me acostumbré a manejar Y hacer todo esto Y platicar Por ejemplo Rápido O sea, no controlaba el acelerador Porque pues mi voz Está ahí interferiendo Entre el acelerador El cambio Que hago Que no hago Todas esas cositas Pero poco a poco Lo he ido controlando Esa es otra complicación De ser un youtuber Otra complicación Que a lo personal yo tuve Fue acostumbrarme a salir en cámara O escuchar mi voz Que por ejemplo Yo antes estaba acostumbrado A verme en fotos Yo decía Ah, sí, sí, así soy yo en fotos Yo esa cara pongo Y esa es así Esa es mi expresión Pero en video no En video es uno completamente distinto Uno no abre bien los ojos Uno no abre aquí Uno no mueve la boca Para la izquierda La derecha La nariz La posición de las cejas Del pelo Todo, todo cambia Tienes que acostumbrarte A verte en video Porque no es lo mismo A verte en fotos Eso también es un proceso De aceptación Para los videos de YouTube Otro y mucho más importante Es la voz La voz de uno El tema de la voz Para mí sí es Como lo más complicado del mundo Que estoy seguro Que al 99.9% De las personas Que se escuchan Dicen Puchica Ese soy yo Puchica Esa es mi voz Qué raro No hombre Así no es mi voz Así no me escucho yo Pero sí amigo Así te escuchas Y esa aceptación También cuesta un montón Créanme Un montón Yo ahorita estoy en el punto De que ya me acepté Como foto Ya me acepté Como video Y ya me acepté Como audio Otra cosa es Estar grabando Mientras pensás Que la gente Te está volteando a ver Y dicen Idiota que puche Todas esas cositas Bien afectan Y luego la aceptación De las personas Que te rodean Lo más cercano Que resulta que Tu mamá Tu papá Tus hermanos Tus amigos Tus primos Todo el mundo Empieza a ver tus videos Y obviamente Uno quiere saber Qué opinas Acerca de tus videos Pero claramente eso Puede ser un pro O un contra Porque si viene un primo Y te dice Vos que ya gusta Tu video Es que no sé qué Un hermano O tu papá O tu mamá Que te digan Mi hijo Ese video Si está chilero No sé qué Está como medio sesgado Porque son familiares O sea Los familiares Siempre van a tratar De apoyarte Aunque tu video Sea un asco Luego ya venís Con las personas sinceras Que son tus amigos Y tus amigos Van a decir Este La verdad Si qué ridículo Sos vos O sea Todo este rollo Que quieres hacer De los videos Qué ridículo Sos un estúpido La gente lo piensa Este rollo De que tus amigos Te apoyen Es una paja Pero cuando estás bien caramado Dicen Oh sí Que no sé qué Que te está yendo bien Que al parecer Si has estado pegando Yo también Entonces te voy a apoyar Escúchame en eso Yo también te voy a apoyar Entonces ¿Por qué no lo dices Del principio? Ah Quieren que no afectan Ustedes Afectan un montón En el cerebro de uno Esas vainas Están presentes Actualmente Todavía me da poco De celes Cuando hay alguien presente Que no sea solo yo Y está escuchando O me está viendo grabar Otra cosa que me da Miedo Digamos O pena O no sé Es que ven una persona Y diga Oh sabes que el Chuy Tiene un canal de motos O sea que lo digan A alguien más enfrente mío Eso Me da una pena tremenda O sea a mí me dan ganas De esconderme Es en serio Todavía no me acepto Como youtuber O como que tengo Un canal de motos O como Me cuesta Como no tienen idea Y yo sé que en algún momento Pues lo voy a aceptar Y todo El tema de Hacer videos Con otra persona Que no sea solo yo También Eso en algún momento También lo voy a aceptar Todavía no es así Existen carreras Que te enseñan A hablar en público A pararte en público Que la expresión corporal Que todo este tipo de cosas Pero Yo no estudié esas vainas Pero si me gusta Transmitirles Por lo menos Algo Digamos Este clima Tan oscuro Lleno de lluvia Y tráfico Pero algo Y si ustedes son De aquí de Guatemala Que digan Ah si este es el periférico Ah si esa torre La acaban de poner Ah esa vaina Hasta aquí Ah si esta Me gusta eso Me gusta poderles Transmitir algo Y poder platicar Con alguien Supongo yo Por eso lo hago Próximamente Voy a estar haciendo Como retos Como si Como Incluyendo a más personas En el canal Porque si Yo también quiero Que alguien más Salga en el canal Y pues nada Considero que hasta este momento Eso ha sido lo más complicado Para mí De ser Youtuber Pero bueno Me gustaría también Que me digan En los comentarios No sé Más o menos Que quisieran ver Como un reto O algo Aquí en Guatemala Que haga Que vaya A donde no sé qué Que haga esto Que haga lo otro Eh Para divertirnos un cacho Para poner en reto A la gente Que está en la calle No sé Algo Yo te apuesto Que si pones un comentario Alguien te va a querer seguir Oh si Esta sería buena idea Porque no sé Si es todo ¿Tú Diego? Bueno Eso es todo Por este video Espero que les haya gustado Mi nombre es Diego Y nos vemos La otra semana